¡Eres tú para los españoles! Concretamente, este personal viene de la cañada Lomo Cabrera y el Alquián. Bueno, muchos kilómetros, pero también mucha energía. Creo que también hay una persona que viene desde mucho más lejos que de la media. Viene de Ripollet, viene de las Cataluñas Profundas, ahí está, de ese cinturón andaluz de la Metrópolis. Bienvenida. Creo que ves, acércale el micrófono, Antonio. ¿Nombre, por favor? Isabel. Isabel. ¿Tú ves el programa alguna vez? Sí, siempre que puedo. Pero, ¿es a través de alguna plataforma digital? Sí, imagenio, lo puedo ver cada día, lo que pasa es que os veo indiferido. Ah, ¿nos ves indiferido? Y os ve mucha gente. Y venía a felicitaros porque este tipo de, no sé, el índice de audiencia, ¿lo hacéis solo de aquí? Solo de aquí, porque si lo hiciéramos de allí nos tendríamos que ir de España de la envidia que generaríamos. Pues que sepáis que os vemos desde muchas partes. Muchísimas gracias. Nos cuesta que los andaluces que están en Cataluña y descendientes nos siguen masivamente. Yo soy hija de Navarros, pero me encanta, me encanta este programa. ¿De Navarro de dónde? ¿De qué? La Ribera, de Corella. Anda, el espárrago, el espárrago, bueno, el que tiene el nombre ese tan duro, vale, todo lo vamos a decir. Qué ricos están, por cierto. Estamos encantados de que estés aquí. Gracias. Nosotros, yo lo he dicho muchas veces, aquí no tenemos, no somos más que nadie, tampoco menos. Y nos encanta que venga todo el mundo aquí, no sobra nadie. En otros sitios parece ser que sí, aquí recibimos a todo el que sobre en otro lado. Vale. Gracias. Bueno, hay muchos kilos que trae nuestro público. Casi 193 kilos.